Digamos que finalmente estás empezando el negocio que has estado pensando. Y por supuesto tus clientes quieren pagar con tarjeta. Así que iSettle, una nueva forma de aceptar pagos con tarjetas, hará tu vida mucho más fácil. Descarga la app iSettle a tu smartphone o tablet. Regístrate en la app. Vincula tu cuenta iSettle a tu cuenta bancaria. Y obtén tu lector de tarjetas. Ahora has adquirido todo lo que necesitas para comenzar a aceptar pagos con tarjetas. Para hacer cada venta rápida y sencilla, puedes agregar todos los productos a un catálogo. Así que cuando tu primer cliente aparezca, tienes el inventario completo a la mano. Escoge un producto y deja que el cliente firme en la pantalla. Después puedes imprimir el recibo o enviarlo a tu cliente por correo electrónico. Y así, completaste tu primera venta. Entre más clientes visiten tu tienda, iSettle te ayuda a mantener un registro de todas tus ventas y productos. Así que no hay razón para esperar. Empieza a crecer tu negocio a partir de hoy. Y deja que iSettle te ayude en el camino. iSettle. Pagos fáciles.